Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Este video les voy a hablar sobre el CP Brass. Yo sé que muchos se están preguntando, ya se acerca las pruebas, los que quieren dar el Revalida acá en Brasil. Sabemos que está programado para el 10 de octubre. Así que les voy a explicar un poco cómo hay que hacer, qué es el CP Brass, cómo funciona y qué se debe hacer. Si no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal, que es muy importante, y de activar la campanita para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube te pueda avisar. Porque YouTube medio que no está avisando. Y vos no te estás inscribiendo en mi canal. Así que comencemos con el video. CP Brass es un examen que se da para ver cuánto sabes de la lengua portuguesa. Es un requisito que se pide para las personas, para los extranjeros, que quieran dar el Revalida. Porque obviamente estás viniendo a Brasil y tienes que saber el idioma portugués. Eso es lógico. Muchos me han preguntado cómo es, qué preguntan, cómo se hace, dónde me inscribo. Entonces aquí les voy a responder. Si vos estás en Brasil, viviendo en Brasil, el CP Brass es hecho por el INEP, Instituto Nacional de Estadísticas y Pesquisas. Así le dicen acá. Este mes que estamos, se va a lanzar el edital. ¿Ya? El edital, entonces la convocatoria. Para todas las personas que quieran saber cuáles son los requisitos y todas esas cosas, les voy a dejar acá en la descripción del video el link para que ustedes vayan directo al INEP y ahí sepan todo lo que se van a pedir. Creo que hasta el 12 de julio se tiene que habilitar lo que sería esta convocatoria para poder inscribirse. Otros me preguntan, pero si yo no estoy en Brasil, ¿dónde lo puedo dar? Por ejemplo, en mi país, Bolivia, la universidad que lo hace es la UTEPSA. En la UTEPSA es la indicada para dar el CP Brass, ya que el INEP que le decía el instituto, este convenio con esta universidad para poder realizar el CP Brass. David, ¿cómo hago? ¿Hay curso? Sí, hay curso. Por ejemplo, si vos vivís en Brasil y vas a inscribirte al INEP, el INEP no te va a preparar para el examen. Directamente te inscribís y vos vas y das el examen. Ahora, en Bolivia existen cursos que es del propio, o sea, que de la propia universidad donde te preparan para dar el examen del CP Brass. ¿Cómo consta el examen? El primero es escrito. Tienes que escribir, saber cómo es tu escritura del portugués, te hacen varias oraciones, tienes que a veces leer un libro en portugués y entender. Esa es la primera parte, escrito. El oral es face to face, ya como el profesor, él te va a preguntar, vas a entablar una conversación en portugués. Es así, parece simple, parece simple, pero va a depender mucho. El precio no lo sé, cuánto se cobra por el examen, eso lo vamos a saber en este mes, el 12 sale la convocatoria para los que quieran inscribirse. Los que están en Bolivia se van a la UTEPSA, dan el examen, ese examen los prepara, como les digo, van a ir a clase y luego van a dar el examen tanto escrito como oral. Luego de que des tu examen, esperas para que salen en el sistema y te entregan tu certificado. No es complicado. Por ejemplo, yo que sé portugués, yo no necesité hacer el curso, pero si no te sentís muy seguro de cómo te van a preguntar, entonces podés dar, podés hacer, pagarte unas clases particulares de portugués para ver más o menos, los sinónimos, los antónimos, cómo usar esta frase, en estas oraciones, entonces un poco lo básico, lo que te pueda faltar. Pero yo no necesité, lo que hice fue dar el examen y gracias a Dios, no pude pasar. David, ¿me van a pedir mi certificado del CPBRAS para algo? Sí, te lo van a pedir para los que quieren estudiar alguna carrera o los que quieren revalidar sus diplomas. Por ejemplo, yo soy médico, necesito revalidar y para revalidar es un documento necesario porque yo necesito saber portugués. Porque acá lo vas a hablar en portugués siempre, o sea, para atender a tus pacientes y todo. Entonces sí necesitas ese documento. Si les interesa saber cuáles son los documentos que ustedes necesitan para revalidar el diploma médico acá en Brasil, me dejan acá en los comentarios que yo voy a hacer un video dando todos los detalles, los papeles, qué es lo que ustedes necesitan para inscribirse. porque para dar el revalidar se necesita tener todos los documentos en regla porque si no, te descartan y pierdes la chance de dar el examen. Porque aquí son muchas personas que van a querer postular y si no tienes tus documentos, todo lo que ellos te piden, entonces se lo dan a otra persona. Entonces, si les gusta eso, dejen su comentario aquí abajo. No te preocupes, en todos los países hay ese examen. No necesitas vivir en Brasil para dar el CPBRAS. Es solamente buscar en Google, ver qué universidad de tu país hacen ese examen. Te preparas, tú puedes prepararte solo en tu casa, puedes buscar a un profesor que te enseñe o también puedes ir a la misma universidad que a veces ofrecen los cursos de portugués para prepararte para el CPBRAS. Repito de nuevo, son dos fases. Fase escrita, donde te van a hacer oraciones, quizás escribir alguna historia, todo en portugués. Y la segunda parte sería face to face, el oral, que sería con el encargado o con el profesor que te está tomando el examen donde vas a entablar una conversación X. Puede ser de tu vida, que te diga, dime, cuéntame tu vida en portugués, que sepas usar muy bien las palabras. Entonces, es fácil y sencillo, no te preocupes mucho, solamente ponte a estudiar y si sabes portugués ya es o un ok. ¿Qué documentos te piden? Si estás en un país de residencia, por ejemplo Bolivia, solamente te piden tu carnet de identidad, que nada más, no necesitas más. Pero si estás acá en Brasil y viviendo en Brasil, lo que necesitas es ser residente, ya de Brasil, tener tu CPF, tener tu cartera de extranjero, que es como el que yo le mostré, que inclusive tengo un video acá, con eso ya puedes inscribir. Entonces, eso es lo que quería decir, es un video súper corto, porque muchos me lo han preguntado, David, ¿cómo se hace? ¿Es importante? ¿Sí es importante? Quería quitarle sus dudas a ustedes un poquito. Así que no se olviden, desde dejar tu like, de suscribirte a mi canal, y activar la campanita, para que siempre, siempre te avise cuando llega un nuevo video, a mi canal. Nos vemos, hasta la próxima, chau chau.